Para consolar, dale un pimpado de tu rosa Y bueno, esta noche estamos en el Casino Magic de Centenario Mañana en Morgan, el domingo a las 4 de la tarde en el Patio Bucquer Roldán Y el domingo a la noche en el Casino Magic de Neboquén Correcto, jueves, hoy, jueves a la noche Después del partido, ahí estamos, guitarra andando A Centenario En Centenario Mañana viernes Mañana viernes en Morgan, el sábado libre Y el domingo a las 4 de la tarde en el Patio Bucquer Roldán Daniela en 1800 Y después de la noche en el Casino Magic Muy bien, quiero que mande un saludo a todos los trabajadores del petróleo Que están en la zona de Vaca Muerta, Añelo Que hay muchísima gente por ahí Amigos, petroleros, un abrazo gigante Ojalá nos veamos pronto por ahí, tal vez Ahí está Marcelo Sossi, Jorge Maldonado Marcelo Sossi, Jorge Maldonado, un abrazo grande, amigas Muchas gracias hermanos, toques algo nomás Que lo vamos a estar grabando aquí, para toda la Argentina Carpa de salta Las vuelvo a recordar Antonio, Antonio y guitarra Zambas para bailar Antonio y guitarra Zambas para bailar